Nosotros vamos a presentar nuestro trabajo fin de máster que lleva por título Diseño de Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales para una planta de zumos. Nuestro grupo está formado por Rubén Gámez Antón, César Gutiérrez Fernández y yo que soy María Fernández Miguel. A continuación vamos a presentar un índice para que nos hagamos una idea general de cómo hemos enfocado la presentación. En primer lugar, llevaremos a cabo una introducción, explicamos objetivos, ubicación, datos de partida y normativa que nos afecta. A continuación presentamos nuestra solución propuesta y las alternativas que presentamos con los procesos asociados y finalmente los cálculos de diseño y las conclusiones. Como introducción y para ponernos en antecedentes, tenemos una industria de zumos que decide construir una nueva fábrica. Esta industria va a producir cuatro vertidos diferentes en función del periodo estacional y el cultivo que va en cada campaña y estos vertidos son alcachofa, albaricoque, melocotón y pera. Estos vertidos, su característica principal es que tienen una carga orgánica muy elevada, tanto en DBO5 como en DQO y además gran cantidad de sólidos en suspensión. Entonces, como conclusión de estos condicionantes, tenemos que construir una estación depuradora de aguas residuales industriales. Los objetivos que tenemos que conseguir son los siguientes. Diseñar la estación depuradora para cumplir con los parámetros de vertido que tenemos, en concreto con nuestra autorización provisional de vertido por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. En segundo lugar, satisfacer las necesidades para los caudales máximos, no solo a caudal medio. Dimensionar todos los equipos teniendo en cuenta que vamos a tener cuatro vertidos diferentes y que hay que cumplir la legislación en todos ellos. Y por último, que el diseño de la planta sea eficiente y que sea óptimo en todos los puntos. La ubicación de la industria productora de zumos se encuentra en Alcantarilla, Murcia. Y es importante comentar que por las características de la zona, tanto en precipitaciones como de temperatura, no tenemos ninguna característica peculiar que nos condicione en cuanto al biológico u otros procesos. Como datos de partida, estos son los datos de los diferentes verdidos que tenemos. Y lo más representativo es que en el caso de la campaña de la alcachofa y de la pera, como vemos, los datos de DBO y de DQO son muy elevados. La carga orgánica es muy alta, pero nuestro diseño final se centra en las condiciones más desfavorables. O sea, nosotros diseñamos los procesos para los cuatro vertidos y nos quedamos con la solución que sea más desfavorable. Por tanto, el melocotón tiene los caudales más altos, por lo que va a limitar la mayoría de los casos. En cuanto a la normativa, la industria tiene concedida una autorización provisional de vertido y los parámetros que hay que cumplir en cuanto a DBO serán 40 ppm, DQO 200 y sólido en suspensión 35. Como vemos, la legislación vigente en DBO y en DQO suele ser más restrictiva, pero en este caso, como partimos de una carga contaminante muy alta, pues es un poco más permisiva en ese sentido. A continuación, como solución propuesta, proponemos el siguiente esquema, que consiste en desbaste de gruesos, tamizado, una balsa de regulación para que los caudales estén laminados, ya que variarán en función de vertidos y de producción de la planta. A continuación, coagulación, floculación, flotación y en el sistema biológico, donde proponemos nuestras tres alternativas diferentes, que serán un sistema biológico AB, un filtro percolador con más o menos fangos activos y un bioreactor de membranas. A continuación tendríamos el decantado secundario y finalmente el tratamiento de fangos. Aquí tenemos un esquema general de la planta, donde podemos ver más o menos la distribución en pantalla de lo que serían las alternativas y, bueno, a continuación voy a describirlas brevemente porque después mi compañero va a ahondar más en cada proceso. En el sistema biológico AB, como vemos, es el esquema general. Comentar que el canal de desbaste y el tamiz, hacemos el diseño uno más reserva, bien para reserva, pero también, o sea, en diseño lo planteamos como reserva, pero en explotación se utilizarán los dos para que cuando, en el caso de que falle, alguno de los procesos, la planta pueda seguir funcionando. También, aunque no se ven los bypass, todos los procesos lo llevan para que, si hay algún problema, la planta pueda seguir funcionando. Entonces, bueno, esto sería el esquema del sistema biológico AB. Este sería el del filtro percolador, que es muy similar, simplemente cambiaría la parte del reactor biológico, que sería el filtro y el decantado secundario, como vemos en el anterior, bueno, sería el reactor A y su decantado secundario, reactor B y su decantado secundario. Y también propusimos una alternativa con un bioreactor de membranas, pero el problema que teníamos es que, como ya he comentado, la carga orgánica es muy elevada y, pues ya sé que el rendimiento que nos ofrece este sistema es muy alto, de un 96%, pues en algunos de los vertidos no llegamos a cumplir la legislación de vertido. Entonces, con eso, y que es un sistema mucho más caro que los anteriores, pues esta alternativa la descartamos y ya no la describimos. A continuación, mi compañero va a pasar a presentar los fundamentos de cada proceso. Buenos días. Yo voy a explicar los procesos. En primer lugar, el pretentamiento, que consta de un sistema de rejas, que tiene como objetivo retener todos los sólidos de tamaño superior a la luz de las rejas. Posteriormente, un tamizado rotativo, que va a eliminar los sólidos mayores de 0,5 milímetros. Y, posteriormente, una balsa de regulación, que como bien mi compañera María ha dicho, nuestra planta tiene unas variaciones muy altas de caudales y de composición, por lo que es necesaria una balsa de regulación para tener un caudal entrante constante las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana. En el tratamiento primario, la planta consta de un proceso de coagulación, de floculación y de flotación. El objetivo de la coagulación es la neutralización de las cargas eléctricas de los coloides presentes en el agua residual. La flotación tiene como objetivo reagrupar las partículas de tamaño más pequeño en unas de mayor tamaño y la flotación, eliminar los sólidos que no es posible decantar debido a que tienen una menor densidad que el agua. En el tratamiento secundario, existen dos alternativas. Una primera alternativa es un sistema biológico que está formado por una balsa A con un decantado secundario, la cual tiene unas cargas másicas muy altas, un rendimiento muy bajo y unas bajas concentraciones de oxígeno. Y la balsa B, con su decantado secundario, al contrario, tiene unas cargas másicas bajas con un rendimiento muy alto. Y la alternativa dos es un filtro percolador de los activos. El filtro percolador es un proceso aerobio que consiste en el crecimiento de microorganismos de superficies, en este caso de relleno plástico, a través del cual el agua residual pasa y se produce los los activos. Los lodos activos, el objetivo fundamental del reactor es la eliminación de materia orgánica biodegradable mediante un proceso biológico de cultivo bacteriano. Y la decantación secundaria tiene como objetivo la separación del agua tratada del fango biológico. El tratamiento de fangos está formado por un digestor donde se va a producir la eliminación de los fangos orgánicos, que son procedentes del flotador, y estos fangos van a pasar a una centrífuga donde se va a producir la separación del agua del fango para lograr una mayor sequedad y después un traslado o su uso agrícola. Y los cálculos de diseño. El desbaste. Las rejas se han calculado para la línea del melocotón, que es la más desfavorable. La luz tiene una luz de 15 milímetros, un espesor de 10 milímetros. El número de canales será 1 más 1 de reserva. El ancho de las rejas es de 300 milímetros, con una profundidad de 400 milímetros. El tamiz rotativo tendrá un número de canales de 1 más 1 también, y un tamaño de luz de 0,5 milímetros. Y las líneas, aquí se marcan los rendimientos que son posteriores al tamiz y que les hemos obtenido de una planta de la comunidad valenciana similar a esta planta de zumos. La balsa de regulación, se ha calculado las cuatro líneas de vertido, pero se ha calculado para la línea más desfavorable, que es los 47 metros cúbicos del melocotón. Por lo que el volumen de la balsa nos sale 1.886 metros cúbicos. La balsa tiene un resguardo de seguridad de un 20%, lo que nos da un volumen final de balsa de regulación de 2.280 metros cúbicos. Y las dimensiones de esta balsa serán de 17 metros de ancho, una longitud de 28 metros y una altura de 5 metros. Ahora mi compañero Rubén. Yo os voy a explicar un poco el diseño del primario y del secundario, y luego la línea de fangos y luego realizaré las conclusiones. Entonces, pues el coagulador se ha dimensionado con la línea más desfavorable, que en este caso, como podéis observar, es el melocotón. Se ha adoptado un tiempo de retención de 3 minutos y tenemos una sección cúbica de 1.4 por 1.4. Luego se ha incrementado 30 centímetros la altura del coagulador para evitar salpicaduras y con motivo de seguridad y nos sale un volumen de 2.7 metros cúbicos. En cuanto a dosificación de reactivos, pues se dosificará cloruro férrico en 150 ppm. El caudal de dosificación será de 64 litros hora y el volumen de la tolva será de 1.543 litros día. Y en cuanto al floculador, pues nada, ya decir que están las dos alternativas, porque la purga de fango directamente las metíamos en la entrada del floculador y comentar, importante, que el sistema AB tiene mayor caudal, porque al tener dos decantadores tiene mayor purga. Entonces, los volúmenes son muy similares. El tiempo de retención en este caso son de 20 minutos y el volumen que nos sale en el sistema B son 21 por 19 del filtro percolador con lodos altivos. La sección es igual, es cúbica. Esta agitación va a ser lenta, la coagulación va a ser violenta y nos sale una sección cúbica en el sistema B de 2,8 por 2,8 por 3,1. Se ha incrementado 30 centímetros por la misma ración que en el coagulador. En este caso sale más pequeño el filtro percolador. Sale 2,6 por 2,6 por 2,9 y se dosificará por el electrohito a 3 ppm. Y el coagulador de dosificación será de 47,14 litros hora y se dosificará con un equipo automático de dosificación, ya que el poliectrodito es bastante complicado de dosificar. En cuanto al flotador, pues decir que nuestros contaminantes son el hidróxido férrico formado y los sólidos en suspensión. En este caso, pues, en el sistema biológico AE, en la alternativa 1, el caudal de recirculación sale 26 metros cúbicos hora que se presurizará a 5 atmósferas para ayudar a la flotación de los contaminantes. Y las dimensiones en este caso son muy similares al igual que la anterior. En este caso, en el sistema B sale a 73 metros cúbicos, la altura de 3 metros y el diámetro de 10 metros. En cuanto al caderín, pues, el tiempo de retención es de 3 minutos y el volumen de 1,3. En este caso, pues, el filtro percolador, pues, como se puede observar, hay menos carga contaminante, pues, las dimensiones serán menores aunque se ha adoptado el mismo diámetro y la misma altura que el anterior, al tener volúmenes parecidos. En este caso, el caderín es inferior en una décima y nada. Y en cuanto al secundario, pues, el secundario, primero con la alternativa 1, la AB. El melocotón es el más desfavorable en cuanto a caudal, pero no en cuanto a DBO. El más desfavorable en cuanto a DBO es la pera, que en el filtro percolador sí que se ha tenido en cuenta. Pero aquí, ajustando los MLSS del A y del B, pues, se ha adoptado este, ya que era el que más volumen nos daba. Entonces, la DBO de entrada, en este caso, son 921, saldremos con un rendimiento de 60% a 313 y las cargas más y cadas, como se puede observar, son altas, a 0,7 y el MLSS adoptado son 2.500. El volumen de reactor será de 700 y la profundidad será de 6 metros por 9 por 13 de largo. El ancho del canal será de 3. Serán 3 canales, ya que se dosificará aire de mayor a menor dosificación en porcentaje. El oxígeno, en condiciones estándar, para calcular los difusores que utilizaremos, que serán cerámicos, es de 996 y cada difusor aporta 4 metros cúbicos de aire. Y el sistema B, en cambio, pues, son rendimientos más altos. Aún así, 86% tampoco es un rendimiento muy alto, como podéis observar. Incluso podríamos vertir a menos ppm de los que están ahí. Y la carga más y cadas serán de 0,5 y los MLSS, como he dicho anteriormente, son bajos de 1.500. La dimensión del reactor son de 6 metros por 6 metros por 14. En este caso, el ancho del canal será más pequeño, será de 2 metros. Y el oxígeno, en condiciones estándar, pues, serán de 618. En cuanto al filtro percolador, pues, ahí tenéis una imagen. Pues, el filtro percolador será de, en este caso es la pera. Como tiene unas DBO muy grandes, pues, era el que nos ha marcado un poco las dimensiones del reactor. Y, en este caso, pues, son 60% de rendimiento y el diámetro sale a 11 metros y la altura a 6 metros. El volumen de relleno plástico que será de 515 metros cúbicos y eso se hablará con el distribuidor. Los lodos activos, pues, es una balsa biológica convencional que funciona a cargas más y cadas muy bajas, como se puede observar, de 0,1. Y rendimientos altos ya al 93%. La balsa es de destacar que sale más grande que la suma de los dos sistemas AB y sale a 1.400 metros cúbicos y la profundidad de 12 metros por 20 por 6 metros de altura. El ancho por canal será de 4 metros. Aquí podéis ver la aportación de aire en porcentajes, como he dicho anteriormente, de mayor dosificación de aire a menor dosificación de aire. El oxígeno en condiciones estándar es grande, son de 1.123 kilogramos por día. En cuanto a la línea de fangos, pues, son fangos solo procedentes del flotador, como podéis observar, y son fangos de sólidos en suspensión eliminados, el hidróxido férrico formado, y los fangos biológicos procedentes de la purga desde el decantador secundario. Se ha adoptado un digestor aerobio, que tiene la capacidad de eliminar 460 kilos días, en este caso, de sólidos en suspensión volátiles, y el tiempo de residencia será de 15 días. El volumen adoptado será de 8,50, la profundidad será de 2,5, ya que necesitamos remover los fangos con turbinas, y es un poco el que nos marca estas dimensiones. El ancho será de 14 y el largo 25. Y por último, para mayor sequedad, pues, se adopta una centrífuga más una reserva, y hay que decir, pues, que el caudal de salida centrífuga serán de 10,5, luego necesitaremos metros cúbicos día, que necesitaremos dos contenedores de 6 metros cúbicos. Y por último, pues, la alternativa 2, en el filtro percolador, como se puede observar, son menos purga de fangos al tenerse un decantador procedente del biológico, y los contaminantes son los mismos, y el fango eliminado, pues, será de 290 kilos días. El tiempo de residencia de 15 días y el volumen de 543. El volumen será de 600 metros cúbicos, la profundidad de 2,5, y el ancho de 11 y el largo de 20. Se adoptará, igual que la anterior, dos centrífugas, una más una de reserva, y en este caso solo necesitaremos un contenedor de 6 metros cúbicos. Bueno, pues, aquí tenemos el plano en planta, como se puede observar, esta está, aunque no se refleja, está a escala 1,300, y luego el de la alternativa 2 a escala 1,400. Como se puede observar, el tamaño en planta es muy, muy similar, así que el coste será muy parecido de la parcela. Y en cuanto a conclusiones, pues, hemos realizado una matriz ponderada, que le hemos dado mayor importancia a la flexibilidad, ya que teniendo 4 vertidos preferíamos, creemos que es más conveniente centrarnos en ese punto. El consumo energético, como ya sabéis, es lo que marca un poco el 80% de los gastos de la planta. El coste y el tamaño. Pues las valoraciones que hemos hecho es del 1 de menor al 4, bueno, 1 de lo más negativo al 4 más positivo. En cuanto a los MBR, sabéis que son costes muy grandes, por eso tiene un 1, y además funciona con condiciones muy forzadas, al tener rendimientos muy altos, y la flexibilidad, entonces, es muy, muy baja. En cuanto a tamaño, al tener MLSS muy altos, pues, te reduce mucho la balsa biológica, y por eso tiene adoptado un 4. En cuanto al sistema B, es el más compacto de todos, el más polivalente, por eso hemos puesto un 4 en la flexibilidad, y lo único que, al tener dos balsa biológicas, necesitamos bastante energía para aportar a los difusores, y por eso le hemos dado un 2. Y luego, pues, el coste es muy similar al filtro percolador, y el tamaño, pues, igual que el filtro percolador. En este caso, el filtro percolador tiene menor necesidad de energía, al no tener que aportar energía al filtro percolador, pero sí es menos flexible, porque no te puedes amoldar muy bien a los caudales, a las cuatro vertientes que tenemos. Y eso es todo. Bueno, pues, enhorabuena también a vosotros por ajustaros también al tiempo y la presentación, y paso la palabra a los tutores. En primer lugar, enhorabuena, habéis hecho un trabajo magnífico, habéis sido un grupo, todos son cuatro, nosotros sois tres, y además habéis tenido que hacer un diseño que eran cuatro diseños diferentes, es decir, cuatro diseños diferentes, y después ir seleccionando cuál era el mejor. Esta última tabla, tenía más cositas, pero me voy a ceñir a esta última tabla, fijaros que el sistema B tiene 30 puntos y filtro percolador, los dos activos, 29, es decir, salen muy parecidos. Os puedo decir que esta es una planta real, vosotros lo sabéis, que era una planta real, y en la realidad, el sistema que se adoptó fue la alternativa 3, filtro percolador, los dos activos. No quiere decir que ese punto de diferencia, que un punto de diferencia no va a ningún sitio, tenga ninguna importancia, sino sencillamente se le planteó al cliente y para el cliente el consumo energético era crítico, es decir, quería ir al consumo energético más barato. Desde ese punto de vista, está claro que se tuvo que, se fue al sistema filtro percolador, los activos. Oye, enhorabuena, y que lo habéis hecho muy bien. Vale. Pues, uniendo un poquito a Juan Antonio, a mí me ha encantado la presentación, la fórmula que habéis hecho, y este, no sé, es un programa, este software, lo que sea, pero la verdad es que me ha impresionado bastante, muy bien. Y yo os iba a comentar un poco lo que ya acabamos de comentar, la alternativa 2 y la 3, las veo muy parejas, y si vosotros tuvierais que vender este tipo de proyecto, ¿qué alternativa preferiréis vosotros? Vosotros, particularmente, simplemente como vuestra opinión. Pues, claro, depende de qué matiz que hagamos ver, pero bueno, si tuvierais que decir vosotros, ¿cuál adoptaríais? Pues la tabla refleja que estamos entre ese sistema AB o filtro percolador, porque los dos tienen, entonces ya dependería, en el caso concreto, tendríamos que analizar si tenemos espacio suficiente, porque el AB es mucho más compacto, qué repercusión tiene económica el coste energético, que también es bastante importante, la diferencia. Entonces, en principio, nos decantamos por el AB, pero también había que tener en cuenta al cliente y... Como, que ni sí ni no. Sí, ni sí ni no. No, está claro, está claro. Si al final depende de lo que interese al cliente, si a parcela tenemos espacio de sobra o como comentaba Juan Antonio, si la energía es lo importante, simplemente pasar un poco vuestra opinión. Muchas gracias. Sí, hombre, tú que estás en el mercado, sabes que cuando tienes dos soluciones y son muy próximas, tú solo planteas al cliente y le dices, oye, esto es lo que hay, tú mismo, ¿no? Y entonces, en este caso, pues todavía os digo, Salvanta Real, dijo, oye, yo quiero la que consuma menos energía. ¿Que la otra tiene otras ventajas? Sí, pero si esta consume menos energía y sobre todo, que esta planta es de hace unos poquitos años, cuatro o cinco años, cuando no se sabía qué iba a pasar con la energía y lo que querían ir a kilovatios los menos posibles, vamos. Como siempre. Como siempre. Te paso. Venga, yo pues, muchas gracias también, enhorabuena. Es el, el programita es el Prezi, que es la última novedad y los más, no sé de quién ha sido la idea, pero creo que eso lleva un trabajo enorme comparado con el PowerPoint, o sea que, y en algunos casos te mareas, o sea que tener mucho cuidado con el Prezi. Yo por mi parte deciros la enhorabuena, deciros también que ha sido muy interesante el estudio de alternativas y como pues más o menos se llega a que al final el análisis multicriterio depende del que paga, ¿no? Que es el que lo va a tener que pagar y sufrir durante toda la vida. Y simplemente deciros que me ha preocupado mucho una foto que habéis puesto ahí con unas escolleras y con un montón de agua, que sería el punto divertido de una edad en el cual, bueno, pues luego al final veréis un ejemplo de cómo se puede hacer algo mejor, ¿no? Venga, y muchas gracias y enhorabuena. Ya se ha pasado todo. aplausos Gracias. aplausos Gracias. Gracias. Gracias.